Estoy en el auditorio del Colegio Americano, porque se está llevando a cabo el Festival Nacional de Coros, Corfo Coral, una institución maravillosa que reúne los coros de muchos lugares de Colombia para mostrarnos nuestro arte, para mostrarles sus artes. El Colegio Americano es el anfitrión este año y además el coro del colegio también participará. Quiero que me acompañen a ver cómo encontramos en este Festival de Corfo Coral, de coros nacionales, pero con el ingrediente de que nuestro querido Colegio Americano participa este año. Sandra Rodríguez, o mi querida Sandy, es la directora de este Festival de Corfo Coral, pero además también es una mujer que respetamos mucho acá en Colombia, es la directora del Coro Infantil de la Filarmónica y una autoridad. Sandy, qué lindo este festival. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros, por querer acompañarnos y bueno, estar en esta versión número 8. Número 8 y la primera vez en el Colegio Americano. Oh, sí, mil gracias al Colegio Americano por recibirnos, por de verdad facilitarnos este espacio, además es muy lindo. Muchas gracias. ¿Cuántos coros, cuántos coros es que van a participar este año? Cinco coros, o sea serán 15, cinco coros cada sesión. Viernes y sábado 2 y esos coros tienen todos, muchos años en esto, ¿no? Es decir, también son coros profesionales, así como Corfo Coral. Hay de todo, la verdad, sí, porque tenemos coros de colegios, coros de casas de música, de universidades y coros independientes que tienen muchos años también. Pues que este sea el inicio de que Corfo Coral se presente siempre en el Colegio Americano, porque nos encantan esas actividades para que la cultura siga avanzando y sea un evento para toda la comunidad. Pues muchísimas gracias, aquí estaremos para apoyarlos, para darnos una mano y seguir construyendo coros que hace tanta, tanta falta y además transforma realmente la vida de los niños. Colombia tiene voz. Sí, porque somos un país con voz. Corfo Coral. Ya saben, Corfo Coral, un gran evento que se lleva acá en el Colegio Americano de Bogotá. Si te preguntan, vos no me conocías, no, no. Tengo un cohete de pantalón. Y vos estás tan fría, como la media del periódor. Y vos estás tan blanca, y yo no sé qué hacer. Este evento fue espectacular, ver tanta hermosura, de tantas voces tan hermosas de diferente parte y gracias por invitarnos. Realmente estamos muy orgullosos del talento de todos los niños y las niñas del Colegio Americano, pero también de los otros coros que vinieron a visitarnos el día de hoy. Sí, efectivamente, es evidenciar el gran talento que tienen nuestros niños. Nos sentimos felices de participar y que nos hayan invitado a este gran evento. Bueno, muchísimas gracias por darnos la oportunidad de ser anfitriones de este concierto espectacular. Nos lo hemos gozado de principio a fin. Gracias, gracias, gracias. Bueno, nosotros somos padres del Colegio Americano, somos parte de la familia americanista. Estamos muy orgullosos que nuestra hija esté aquí, que nos hayan invitado a este evento cultural maravilloso. Fue una noche increíble. Esperamos que se vuelva a repetir. Gracias, Colegio Americano y Corpo Coral, por esta oportunidad tan bonita. Nunca había tenido la experiencia de estar en un evento así. Y muy lindo, la verdad, gracias al Colegio Americano por explotar ese talento en nuestros hijos. Una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Con una señorita, con una señorita, con una señorita, con una señorita de la capital. ¡Gracias!